Y ellos han cumplido, gracias, que Dios los bendiga Cerramos a las 4 de la mañana, gracias a los señores caseros Bailamos lo que no puede faltar en el repertorio de Masterboy Lo nuevo de los Ballagers ¡Vamos! Quiero que escuches, es una remembranza de la música de ayer Es un tema que sonó fuertemente por allá por los años ochentas ¡Baila, baila! Masterboy No, no, no Masterboy Disco nuevo Sabroso Masterboy Así suena Masterboy Chichiquila Vista hermosa Vista hermosa Chichiquila ¿Qué dices? No quiero Masterboy Baila Baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila, baila Baila, 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 baila Viene bonito Baila Ellos son los managers Dice yo Manderboy Baila Amor Vaya escúchala Vaya na pídela Baila Los managers ¿Cómo dices? Sonido Masterboy El, 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 el audio más mamalón Masterboy Así bailamos Todos los Warriors Abajo niños Abajo niños Y el Periquito Y el Cotorrito Y las Chorejas Chorejas 1, 1, 1 y 3 Calamardo Todos los Pérez de Pensada Y el Cotorrito San Juan de Pulco Niños guapitos Masterboy Y el Chichón TV ¿Cómo dices? El, 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 el audio más mamalón Má, 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 má Masterboy ¿Bailamos? Masterboy Baila Con la calidad de son y de serio Para tus oídos Y dice Masterboy Baila Masterboy No, no, no El, 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 el audio más mamalón Misterbosa Hombre la cosa Masterboy Masterboy Baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila ¡Master Boy! ¡Dizad! ¡En México! ¡Y la lluvia de la cana! ¡Oyenlo! ¡Vámonos a casita! ¡Mil gracias! ¡A nuestras autoridades! ¡El permiso se ha culminado! ¡Gracias! ¡Master Boy! ¡A la comisión! ¡Gracias! ¡Que los bendiga! ¡Vámonos! ¡Sorriro Master Boy! ¡Mam, mam, 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 mam. ¡Hasta la monta y rey un nuevo león! ¡Vamos! Y son los managers A Masterboy No se te olvide suscribirte a nuestro canal La conquista solidera TV